Música Hay muchas residenciales, hay muchos trabajadores, mucha gente viaja aquí ¿Y a qué hora más o menos? ¿Dónde pasan los vehículos? Entre las 6 y media de la mañana, 7 y en la tarde, a las 5 ¿Vos has visto cómo han avanzado los trabajos? ¿Te parece que van a buen ritmo? ¿Van muy lento? Sí, va rápido, pregreso Música 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 La Prensa, el diario de los nicaragüenses Música Música